Gracias. 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 Salmo 29, vamos a leer del 1 al 5 y el 9. Salmo 29, el 1 al 5, Señor Montesano, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, da a Jehová la gloria y el poder, da a Jehová la gloria le diga a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebrantó Jehová los cedros de Íbano. En 9 dice, voz de Jehová que desgada las vecinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Hermano, siempre se dio un poquito acerca de los tipos de cedro, cedro es una madera, hay tres tipos de cedro, el cerro de Líbano, cerro de Himalaya y del Atlas. En esta lectura menciona el cedro de Líbano. Dice, lo que yo leí que es una madera muy fuerte y que son unos árboles múltiples, verdaderos muy resistentes para lo que los usan, para construcciones, pues duran bastante y pues protegen en contra de las incidencias de tiempo. Estos árboles pueden medir hasta más de 20 metros resistentes. Y lo que quiero enfocarme aquí es lo que dice en el versículo 9. Dice que en su templo todo proclama su gloria. ¿Dónde estamos hoy, hermanos? Estamos en el templo del Señor y estamos aquí para proclamar su gloria. Quiero platicarles un poquito. Hace muchos años, más de 20 años, yo fui a una, era una conferencia, pero al final de la conferencia hubo un concierto cristiano. Hubo un ambiente tan bonito donde no se sentía la presencia de Dios en volver del Espíritu Santo, que todas las personas que estaban en el templo, que estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu alabando a Dios, tratando sus manos, danzando, adorando. Y si había dos o tres por ahí que nos miraban raros a los que estábamos adorando y no se animaban, pero puedo decirles que la mayoría estaban en ese sentir. ¿Y por qué, hermanos? Porque como dice esta lectura, tributar a Jehová es manifestar admiración, respeto y afecto. Nosotros amamos a nuestro Dios, tenemos admiración, respeto por lo que hemos conocido, por todo lo hermoso que Él ha hecho y hace con nosotros. Entonces vamos a tributar a Jehová, hermanos, a la panza, a la adoración con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, porque el Señor está aquí, hermanos, en medio de nosotros. Él está aquí dentro de la gloria y el poder. Entonces vamos a dejar ese tiempo a nuestros hermanos, que nos dirijan en el tiempo de la alabanza, que Dios los use, que Dios les diga la vida de cada uno de ellos, y que Dios les diga mis pasandotes para Cristo. Que Dios los siga bendiciendo. Alabar al Señor, hermanos, con todo nuestro ser, que Dios está aquí por nosotros. La plena. La plena. La gloria. La gloria. Las clasas. Vamos a cantar esta tarde, ¿verdad? Venimos hoy para gozar, pero dice que el Señor está con nosotros también. Vamos a cantar los cantos, hermanos, vamos a cantar el canto, se dice, poderoso. Y es un cantito muy bonito, pero vamos a cantar con todos nuestros conocimientos para el Señor, ¿verdad? Y el Señor nos va a cantar también para que el Señor, toda la comunicación caiga, ¿verdad? Vamos a cantar este canto, hermanos, porque a eso venimos acá a la hora del Señor, ¿verdad? Porque nos trae bien los cantos, hermanos, y a la hora del Señor. Y en la hora del Señor, además de la hora del Señor, porque nos quiere ver contigo, ¿verdad? Y entonces vamos a cantar y entonces no están tan tan anónicos. Allá también venimos acá a la hora del Señor también, ¿verdad? Entonces vamos a cantar el canto. Gracias por ver el video. 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 ¡Soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, ¡Aleluya! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aquí está el Señor! ¡Aleluya! Amén. 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 Yo soy, yo soy hijo, hija de Dios, y a mi soy lesionado, yo aleluya, aleluya, somos hijos de Dios, y estamos rodeados en los brazos de nuestro Padre, y estamos rodeados, aleluya, por canciones de libertad, y fuimos liberados de atenduras, somos los hijos y las hijas, y cantaremos libres, aleluya, abriste el mar para tu camino, tu amor al abuelo, tu temor, me descantaste, y hoy yo cantaré, aleluya, yo solo sé, que yo soy mi hija, que somos mis hijos, y que tú eres nuestro Padre, aleluya, 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 abriste el Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Hoy dejamos todo, Señor, todo en tus manos, Padre, no nos preocuparemos más, Señor, solamente queremos adorarte, bendecirte, y darte toda la gloria y la honra, Señor, porque tú eres digno, Señor, y nosotros queremos ser envueltos con tu presencia, Señor. Ahora somos libres, gracias a ti, Señor, por tu sangre preciosa, Señor, que nos has lavado, nos has limpiado, Señor, que usiste libres de este calor, Señor, gracias a ti, Señor, ya no tenemos temor, somos libres, libres, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, abre con el Señor en tus elementos, abre con él y dígame al Señor, dígame al Señor, gracias por convidarme en todas las situaciones difíciles que lo pasé, abre con el Señor y dígame las gracias por lo que hizo por usted, doble las gracias, con un agradecimiento está su adoración. Usted sabe que debemos de adorar al Señor y a Dios de todo nuestro agradecimiento, de todo lo que Él ha hecho cada día de nuestras vidas, cada día contamos de maravillas, contamos de su amor y de su misericordia, porque Él está con nosotros y nos ha ayudado, nunca nos ha dejado luchar solos, porque estamos orando, porque nosotros oramos, ahí el Señor envía a sus ángeles para que peguen por nosotros, por nuestras familias, y Él nunca nos va a dejar desamparados, nunca nos va a dejar solos. Señor, el Señor está luchando por nosotros, tengo de gracias al Señor, porque Él está cuidando de nuestra familia, Él está teniendo el cuidado de ellos, y si hay una situación en la que ellos están pasando, nuestra familia, nuestros hijos, el Señor nos va a alcanzar y nos va a traer. Amén. Señor, le damos a la Señora, damos fe, tengamos paz, Él está con nosotros, y contra nosotros, aleluya. Si nosotros hemos orado y clamado por nuestras familias, el Señor tiene el cuidado de ellos, y el Señor sabe lo que está haciendo, Él está dando sus corazones hasta que ellos vengan, aleluya, Él no nos va a dejar solos. Hay un momento en la vida de uno que se siente uno que está solo, pero el Señor nos deja, nos deja, y solo nos está mirando a ver qué hacemos, pero nos está apuntando, porque está viendo hasta donde llegamos, al revés está viendo hasta donde llegamos, y al revés está viendo hasta donde nos va a bater. Y no decimos que el Señor hará su trabajo, solo nosotros solemos por nuestras familias, porque llegarán gracias al Señor, Él nos llegará. Yo no sé bien ahora, pero nos llegará, aleluya. Si estamos bien en los reyes, confiensa en el signo, tengamos paz, no nos desesperemos. La desesperación no es buena, ellos llegarán. Tengamos paciencia. El Señor en su palabra dice, Él dice que pacientemente espere al Señor, Él dice que esperemos pacientemente. Por eso nos deja la palabra, para que nos llenemos de Él, para que vivamos paz. Pacientemente espere al Señor, cuando logramos a Él, así esperamos de esa manera. Y el que está orando en Él, está muriéndose, se mueve en direcciones, a un lado y a otro, porque hay que tener cuidado, su sangre desde el Señor está luchando por nosotros, gracias a los santos del Señor, gracias al Señor que tenía esos ángeles, que tienen un lado, y se están moviendo grandes ejércitos de ángeles, y se mueven para pelear por nosotros, aleluya, sigamos manteniendonos con fe, con ánimo, orando, leyendo su palabra, recibiendo palabras de fe y de ánimo. Tenemos que seguir orando, no desmayar, por eso el Señor nos dice, que veremos, nada restante, cada momento. De darle y orar. Aleluya. Si dejamos un día de orar, estamos bajando la guardia, hermanos, tenemos que seguir adelante, buscándole al Señor, cada día. No desmayemos, sigamos orando, porque entre más oramos, más victoriosos, vamos a hacer con la ayuda del Señor, obtenemos la victoria, gracias al Señor, porque el Señor es victorioso, aleluya, gloria al Señor, y esta iglesia ya de victoria, victoria, y nuestros hijos vendrán, nuestras familias, y aquellas familias que están de un lado para otro, no saben a dónde dirigirse, el Señor las traerá, aquí las traerá, o alguien que les quiera usar las tratadas, las llevará a la mano, pero siempre con la dirección de nuestro Hijo, sigamos orando por los hermanos, hermanos, aquellos que están de un lado para otro, hermanos, que no saben que hacer, que sean desanimados, que sufren desmayados, sigamos orando por ellos, para que el Señor nos traiga el camino, por esto, nos recuerda nuevamente, y nos levante, y nos alimente, y nos dé vida y esperanza, aleluya, Dios está con nosotros, viejo contra nosotros, aleluya, que el Señor nos lleve, mi victoria, mi victoria, sigamos calladita, buscándole al Señor, aleluya, Él está aquí, aquí está mi presencia, el Señor, Él está aquí, aleluya, Él es la gloria, y la gloria del Señor, siempre que sienta, le hace su corazón, haga la música, haga la música, haga la música, siente su corazón, haga la gloria, y la gloria, porque Él está aquí, y agradezco, y le adoran, y le glorifiquen, y le dé palmas, y le dé todo su agradecimiento, aleluya, gracias al Señor, gracias al Señor, por lo que está haciendo nuestras vidas, y cada día contamos de sus maravillas, aleluya, Dios es bueno, aleluya, Dios es bueno, gracias Señor, por la vida de tu siervo, también, y predica la palabra, gracias por su vida, Señor, yo te bendigo, amado Padre, porque tú has visto por él, yo te pido que los sieras, y bendiciendo, que bendice a su compañera, si no restaura, le haces a algún Padre, y ayúdanos, para que usted, cada día mejor Señor, que tu presencia vaya conmigo, donde quiera usted, y que tu Señor, le salve Señor, que tu Santo Espíritu, le explica Señor, y que ponga esa palabra, cada línea de su boca y su corazón, lo que se va a dedicar Padre, y se ha guiado con tu Santo Espíritu, y que tú nos haces grandemente Padre, guarda sus pandillas, Señor, protege, descubra, guía de sus pasos Señor, ellos están elevando en su corazón, en su familia, que esté aquí Señor, y muy pronto se dice, Señor, gracias a tu Padre, porque tu Señor, les conserve, los besos de su corazón, y ellos digan la gloria, tuya Padre, gracias por todo lo que haces inscribidas, y gracias por toda la congregación Señor, gracias por la vida de cada uno de sus alumnos, bendito, jóvenes, saludos, sancionos, y gracias por este nuevo moderno, con toda la avanza, por toda la bendición, Señor, Señor, gracias Padre, manténnos fuertes, y Dios Padre, todos unidos en un mismo sentir, para poder seguir adelante Señor, y gracias por esta presencia, cuya maravillosa Padre, sigue tomando parte de todos sus servicios, Señor, sigue te comiendo, Espíritu Santo de Dios, con libertad, amado Dios, y hagas voluntad en este lugar Señor, gracias Padre, gracias Señor, es para nosotros, un amor de poder, te honrar y bendecir, y dar de toda la gloria, y toda la honra Señor, en el nombre de Jesús, bendice a toda la congregación, y a nuestros hermanos, que no han podido estar, cuida de ellos, protegidos, y tu presencia, entre con ellos, allá donde está el Señor, que damos bendiciones, en la vida de todos, y todos españanos, pero mandamos bendiciones, para ellos, y gracias por todo, lo que haces Señor, gracias, en el nombre de Jesús, Amén, señores, bendito y hermanos, denle aplausos al Señor, y le agradecemos, aplausos al grupo de alabanza, hermanos, nos llevamos con el orden, de este servicio, al Señor, es toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, el Salmo, 9, 1, dice, te alabaré, oh Dios, bajo mi corazón, cantaré, todas tus maravillas, es lo que estamos haciendo, hermanos, alabando, en nombre de nuestro Señor, Jesucristo, porque Él es digno, Él nos mantiene aquí, con salud, hermanos, hay muchas personas, que desearían, estar en la casa de Dios, por tener la salud, que nosotros tenemos, a podernos mover, y no es posible, pero oramos por ellos, y vamos a, a continuarnos, de abrir este tiempo, de testimonios, para dar gracias, a Dios, que usted, tiene agradecimiento, en su corazón, no se vaya a su casa, con este agradecimiento, mientras que estaban, en el tiempo de testimonios, recordaron, una pareja de, de ancianitos, que venían a la iglesia, cuando yo era una niña, a la iglesia que yo asistía, los hermanos, Tambor, la hermana, el 17, los esposos, los hermanos Juan, ellos, no venían, cada domingo, ya por su edad, tal vez su salud, pero cuando la hermana, que está, venían a la iglesia, hermanos, nunca pasaban, nunca, se sabían, de pasar en frente, y darle gracias, a Dios, porque Dios, lo reivindía, porque ella estaba ahí, este domingo, y ella le daba gracias, a Dios, hasta porque Dios, tenía con salud, y Dios proveía alimento, a sus animalitos, ellos tenían un ranchito, y tenían animalitos, como, así como hacía, tenemos muchos meses, muchos meses de invierno, allá en el barrio mexicano, y son muchos los meses, de sequía, y calor, entonces, de café, a la alfalfa, y todo lo que siembra, y tenían sus caballitos, sus sobrititas, pavos reales, y muchos pájaros, y, entonces, ella, pasaba en frente, y decía, como Dios, proveía los alimentos, para todos los animalitos, y yo cuando la miraba a pasar, era una niña, y a veces me angustiaba, y dijo, ¿qué pasaría con los hermanitos, los hermanos fiestas, de como morirían, porque siempre me imaginaba, que a veces no había alimento suficiente, pero, ¿qué creen hermano? Siempre que ella testificaba, era de como Dios cumplía, y como Dios proveía, y nunca, ella dijo, de que, yo dejo morir sus animalitos, ni a ellos tampoco, siempre Dios, fue proveedor, y ayudador de ellos, hasta que ya, aprendí bien, y dice, no, la hermana fiestas, pasa por las gracias a Dios, porque él es bueno, y él provee para ella, y para todos los animalitos, y Dios es bueno, hermanos, entonces, si alguien quiere dar gracias a Dios, aproveche, yo quería nuestra hermana María, María. Yo, 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 dios, porque, ah, como, me parece, de repente, salir para California, no, perdón, salir para California, porque le iban a hacer un próximo momento de papá en su corazón, entonces, tomé dos semanas de descanso de trabajo, bueno, no descanso, sino, y trabajar en casa, verdad, me dieron este, este permiso de trabajar de casa, cuando estaba allá con mis papás, y tomé tiempo para ir acompañar a mi papá a sus citas, pues, ya estaba mi papá, ya listo, ya en la cama, ya estaba con saliendo hospital, este, ya estaba todo en su bata, ya listo para hacer su procedimiento, le van a dar shock en su corazón, para que los mismos de su corazón se estallecieran, pues, para, para hacerlo más corto, cuando estábamos allí, el enfermero, antes de comenzar a poner el antí, este, dijo, sabes que primero le vamos a hacer un difícil, lo que es chequear el corazón primero, entonces, dice, oh, dice, le voy a enseñar esto primero al doctor, dice, porque para mí no es necesario, dice, este proceso, entonces, le mandaron eso al doctor, y entonces, dijo, doctor, ¿sabes qué? Hazlo otra vez, dijo, dijo, ok, entonces, cuando lo tenían todo conectado en todos los aparatos, su corazón ya sabe que pone con diferentes chips y todos, una lucecita no se, no se quedaba y no se quedaba, entonces, este, volvieron, lo que tuvieron que hacer es, tres veces tuvieron que cambiar las tres máquinas, tres veces o más de tres veces tuvieron que desconectarlo, volverlo a conectar, este, tres diferentes enfermeros entraron para ver los resultados de todo lo que estaba pasando con el ritmo de mi papá, y pues para la honra y gloria de Dios, no se lo tuvieron que hacer, porque no era necesario eso, su corazón se estaba estableciendo, eso, eso de veras estoy tan maravillada con las cosas que hace Dios, verdad, porque a través de las oraciones y todo, Dios tuvo misericordia, contestó, verdad, la percusión que teníamos, mi papá tiene ochenta, acaba de cumplir ochenta y cuatro años, so, este, en agosto comenzó a decair, decaer su salud, este, entonces, por problemas de su corazón, pero, este, pero los animo, hermanos y hermanas, me paro de orar, porque Dios es muy grande, Dios escucha nuestras peticiones, y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, so, solamente quería compartir esto con cada uno de ustedes, porque de veras que Dios merece toda la honra, toda la gloria, a todo momento, yo solamente les quería compartir esto, voy a esperar un despacio, porque tengo otra cosa que también Dios contestó, otra petición, pero eso lo voy a dejar para no extenderme tanto, amén, amén, y a todos los artigos, pues bueno, Dios sabe maravilloso hermanos, ¿alguien más que quiere participar? ¿Con lo que se pone un agradecimiento? Amén, yo los envío a un amén, a ustedes, cuando yo sí quiero que deje en esta una, que yo soy un peor, que va a pasar a mi gente, 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 y ahí está de regreso, y hasta aquí yo la bendigo, en una trima de la vida de Dios, y se me diga, y me imagino que estás, estás aquí con nosotros, ¿alguien más? ¿Alguien más? Díaz con él. Bueno, yo agradezco mucho a usted, porque ayer, pues, tuvimos nuestra reunión, ¿verdad? que habíamos planeado con nuestras hermanitas de grupo de oración y pasamos un buen tiempo. Bueno, es una gran bendición para, estoy segura que para todos nosotros, que vamos a ir a ser los resultados. Y pues vamos a ver, porque es la segunda vez que la hacemos desde el tiempo que empezamos con el grupo de oración, el 15 de febrero del 2021. Y pues bueno, cuando alguien subió, ¿verdad?, en esta reunión, pues a mí a los personales me pareció bastante bien, hermanos, porque realmente no lo habíamos hecho de nuevo, sino solamente una vez. Y ya con el ayuda de Dios, vamos para cuatro años con este grupo de oración. Y yo le agradezco a Dios, hermanos, porque es el que nos ha mantenido. Él es el único que nos ha mantenido siempre con ánimo y estamos. Y también quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque la vez pasada que les dije que había ido a, que debemos ir a hacer, que era nuestro esposo, el ministerio. Y yo, le pasamos un tiempo muy, muy bueno, hermanos, pero lo que pasó es que cuando llegamos al expuesto de Lala, yendo de aquí, obviamente, para allá, llegamos ahí a Lala, y bueno, hermanos, en el tiempo que era para copiar las maletas, a mí se me olvidó una bolsa, ahí junto a la ciudad donde yo estaba sentada, porque llevaba nuevos presentes para mi hermana. Entonces, todo el tiempo lo que nos cuidamos, pues ahí se nos olvidó. Y entonces, pues, íbamos a la casa, luego sabíamos la respuesta de pronto, yo me paré sin acordar de la lagosta para bajar mi maleta, porque ya me tenía, mi esposa y mi hija ya tenía las tres, y bueno, se me tiró toda la casa de mi hermana y me dijeron que no estaba en la bolsa. Y que no, en realidad, yo no estaba en el hogar, porque no había estado en la bolsa, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros, con nosotros. Y yo te la legué, y digo, oh, sí, si la acueras para que tú me la viste, y ya, pues, bueno, pero bendito Dios, hermano, porque al siguiente día, en nuestro hermano, no, el lunes, donde llegamos al sábado, entonces el lunes, en el tarde, para allá, y justamente ahí estaba la bolsa. Alguien, alguien que le da para tocar su corazón, entrego a la bolsita, en donde se quedan cosas olvidadas, y pues yo no sé, yo no sé, yo no sé por eso, hermano, porque tomo cuidado de los presentes que yo iba a llevar para mi hermana, ¿verdad? Y fue un motivo de negocijo entre nosotros, cuando ya llegó la bolsita, mi tapota, mi sobrino, y nosotros en la secuestra del aeropuerto, y esto, esto es medio, hermano, porque tomo cuidado, de lo que nosotros tanto se tomo cuidado, es como cuidado también de lo que creímos que ya no nos va a volver a recuperar, pero a él está la honra, a él está la honra. Y no hay alguien más, vamos a orar por peticiones también. En Hebreos 4.16 dice, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama. A Dios le interesa, hermano, todos de nosotros. A veces parecerá un pequeñito detalle que estemos pasando, un problemita en el trabajo. Yo voy a ser la primera en poner una petición el día de ahora, hermano, Dios proveyó, nos ayudó y quité mi casa, se le hicieron unos arreglitos por fuera, desde que llegue el tiempo de frío, la lluvia, y la manager del espacio donde vivo yo aprobó los colores de mi casa y al final, al final se enojó, se enojó y dijo que esos no eran los colores y ahora cuando pasa el saludo de mi casa me mira feo, le digo, Señor, ¿quién es el control? Pues sí, ella misma dijo, oh, está bien. Y ahora resultó que se mira tan bonita la casa que ella cambió de opinión, pero le digo, Señor, ese es el problema de ella, no mío, porque yo hice lo correcto. Yo no yo seguí la regla, ven entre ellas, le seguí los colores tan bonitos, y a ella le go un poquito, pero llegamos a un acuerdo y ella aprobó y ahora que se mira la casa tan bonita, dice yo, dice, no, ay, esos colores son realmente los que, los que aprobé yo de mi voz y yo vine ante usted, como eran las reglas y ya se quedó ella callada, pero pues que Dios tenga a cuidado de nosotros, hermanos, y suceden así cositas en la vida y que Dios nos ayude a cómo resolverlas sin molestarnos y tener paciencia con la gente, y pues que haya paz, porque pues debemos de estar en paz con nuestros vecinos o las pequeñas que están en autoridad y todo, pero a veces les gusta hacernos pasar un mal tiempo, pero que Dios tenga el control. ¿Que alguien más tiene una bendición? Sí, me ayudan a orar por mi hijo Antonio, ahorita que iba llegando aquí mi hijo si podíamos orar por él, el señor conoce sus necesidades y les pido que sigamos llevando la oración a mis hermanos Gonzalo y Javier. Javier, 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 ¿y tu hijo me llama Antonio? Antonio, Antonio, sí. ¿Hay alguna otra petición a ver, hermana María? Yo también les pido las oraciones porque me acabo de mover de casa y yo les pido que oren por mí porque los vecinos hasta ahorita no me hablan ninguno, pero yo estoy bien con que no me hablen, nomás les pido las oraciones, que no me molesten, que el señor me mantenga en el hueco de su mano y que los vecinos no me molesten, si no me hablan con ellos, para mí está bien, pero que sea un buen lugar donde voy a vivir. Que el señor es el día. Señor, tú has escuchado las necesidades que se han expuesto delante de ti, confiamos en ti, señor, como dice su palabra en Hebreos 4, 16, que tengamos confianza, señor, que nos podamos acercar y podemos venir ante ti, que tú eres nuestro oportuno socorro, nuestro ayudador, señor, conoces ya de donde mano estas necesidades, que se han expuesto, señor, obra conforme a tu voluntad, señor, y ayúdanos en el diario vivir, señor, con nuestros vecinos, señor, yo sé que tu palabra y tú quieres que estemos en paz con todos, damos la paciencia, señor, que reflejemos a ti, pero también necesitamos la sabiduría, señor, la astucia, la inteligencia, ayúdanos, señor, en todos estos aspectos, padre, a cada uno, por sus necesidades, señor, las que no se han puesto, también que las conoces, señor, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están el día de hoy en este lugar. Amén. Pedimos a nuestro hermano, si se puede pasar, con las dudas, las ofrendas. Amén. Gracias, señor. Señor, bendiga, nosotros vamos a ponernos de aquí, vamos a orar por las ofrendas y por los dios. Bendito Dios y por los hermosos, señor, te doy muchas gracias por tu infinidad, y por tu grande amor con cada uno de nosotros, por tus cuidados, señor, que pida, señor, que me diga los trabajos de mis hermanos y familia, señor, bendice al que no tenga trabajos, señor, que pida, tengo que aparte a mis mesas, señor, que pida, señor, que me diga la fuerza y los dios que vamos a ser levantados, en el nombre del estado, del Espíritu Santo, amén. Muy bien, pues el Señor les bendiga, estamos de vista con Jesús y de los hijos queremos ir. ¿Estoy de acuerdo? No sé qué es así, pero no tan pronto, no llevamos prisa. Bueno, pues los hijos, en vez de una vez más, que veo que están bien, y eso demuestra que estamos en los manos de Dios. Y pues, vamos a meditar en la palabra del Señor. Hay un pasaje que se encuentra en la segunda carta de la foto de San Pablo, en el capítulo 10, segundo de Corintios, Vamos a ver, segunda de Corintios, capítulo... Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Qué pena, hermanos, que se encuentra en el capítulo 10, capítulo 5. No, ves este, segunda de Corintios, No sé si es el capítulo 2, versos del 7 al 10. Disculpen hermano, es donde dice que el Señor les mandó un tapijón De la carne Segundo de Corintios 12 12, 9 hermano Versículos 12 Del 7 al 12, algo así Vamos a ver desde el 8, desde el 6 al 8 Amén Amén Disculpen es que Déjame mostrarles que esto pase en estos momentos Amén Segundo de Corintios capítulo 12 Versos del 6 al 8 Si han encontrado vamos a ponernos de pie y vamos a leer por referencia a la palabra del Señor Amén Muy bien Dice así Sin embargo no sería sensato si decidiera captarme porque estaría diciendo la verdad Pero no lo hago para que nadie sea más de lo que aparento o de lo que digo Para evitar que me volviera presumido por estas sufridas revelaciones Una espina Una espina me fue clavada en el cuerpo Es decir Un mensajero de Satanás Para que me atormentara tres veces el mujer Señor Que me lo quitara Amén Hasta ahí Vamos a orar Amén Señor te damos gracias en el santo y maravilloso nombre de Cristo Jesús Que nos ha dado vida eterna Señor y para siempre Espíritu Santo Bienvenido sea No solamente a este lugar Sino a cada vida A cada hermano A cada hermana Que ha hecho acto de presencia aquí Tú guiamos A toda verdad Y a todas Dice tu opinión Como En el santo y maravilloso nombre De Cristo Amén Muy bien ¿A cuantos nos gusta sufrir? No ¿No? Creo que A nadie le gusta sufrir Y no se han preguntado a ustedes ¿Por qué Dios permite que ellos sufren? No se han preguntado Alguna vez Señor si tú me hagas ¿Por qué Permite que me pasen estas cosas? Y Aquí El apóstol Pablo Nos muestra ¿Verdad? Que si Dios Permite el sufrimiento O que nos pase A nosotros Y no solamente a nosotros Quiero que A la mayor parte de la gente O por decir A toda la gente En todo el mundo Sí Pero especialmente Hablando El apóstol Pablo A la iglesia Mucha gente se preguntaba Muchos de los hermanos O los hermanos ¿Por qué tienen que ¿Por qué tienen que Pasar? Por estas Trenas Trajeñas Circunstancias Entonces Dios no me ama Y esto ha ocasionado Que muchas de las veces Personas que Que son inmaduras En la fe Se alejan De la iglesia ¿Por qué piensan O satanás Con ese pensamiento De que Dios No los ama O no las ama Entonces Como que A cierto punto Ves a Dios Como que Desintimina ¿Por qué? A la hermana Fulano Sí Le contestó Esa petición Y a mí no ¿Por qué A la hermana Fulano Le está pasando Eso? ¿Sí? Tan fiel que es Y todo lo que Le está pasando Son preguntas Que tarde Temprano Hacemos Cada uno De nosotros Creyentas O no Creyentes Entonces Ese es precisamente El tema ¿Por qué Dios Permite El sufrimiento De su pueblo? Entendamos Esto Primeramente Que Dios Sabe No solamente Lo que Está pasando Aquí Sino lo que Está pasando Allá Adelante En el futuro Y muchas veces No lo vamos A entender Hasta que Llega Ese Ah Por eso Me pasó Esto Ah Por eso Se permitió Aquello ¿Sí? Entonces Vamos a Vamos a tratar El asunto En nuestra Manera Humana De ver Las cosas Visualizamos El sufrimiento Como algo Negativo E indeseable Sin embargo Dios Lo ve Como algo Necesario Si vemos El sufrimiento Con los ojos De Dios Encontraremos Algunos propósitos Que Dios Quiere que Aprendamos Veamos ¿Qué Dios Tiene que Intentar? ¿Sí? Primero Ojo En esto Gracias Porque Esto es Importante Para que Cuando vengan Esos momentos Difíciles Tengamos Ideas De lo que Están pasando ¿Amén? Entonces Punto número Uno Dios permite Las pruebas Porque A través De las pruebas Revelamos Lo que hay Dentro de nosotros ¿Sí? ¿Me estoy Explicando? Amén Vamos Saber ¿Por qué Dios En el caso Del apóstol Pablo Le Le mandó Esa Espina O le llaman Pues de varias Maneras ¿Sí? Uno Dicen Que Era La terrible Opresión Por parte De los judíos Otros Dicen Grandes Maestros ¿Sí? Que A veces Eran Atacados O Por Algún Demonio ¿Sí? Pero Yo me entiendo Más Por Por El último ¿Sí? Que Padecía Una Enfermedad ¿Sí? Muchos Grandes Maestros Dicen Que Él Padecía De Una Enfermedad En Los ojos Y Que Él Más De Sepítolas No Me Cuatro Si Es A Timoteo Al Que Le Dice Dice Mira Con Con Que Grandes Letras Te Escribo Esa Escripción La han Tomado Como una Referencia De Que No Podía Ver Bien Por Eso Tenía Que Hacer Las Letras Grandes Para Poder Ver Lo Que Estaba Escribiendo Muy Bien Entonces Aquí Hay un Propósito ¿Verdad? Dios Repito Tiene Siempre Un Un Propósito Entonces En el Caso Fíjense Bien Después Voy A Vamos A analizar El Por qué Dios Permitió Que le Pasara Esto A La foto Pablo También Faltaba Yo Pensando En esto Vino A mi Memoria Job ¿Cuántos Me he oído Hablar De este Job Todos Es uno De los Personajes Más Conocidos De la Biblia En el Antiguo Testamento Especialmente Por todas Las Incrutencias Que Tuvo Que Pasar Amén Y Vamos A ver Job Sacó A Reducir Con Todos Los Problemas Que Él Tuvo Algunas Cosas Que Hay que Tomar En Cuenta ¿Por qué Dios Permitió Claro Primeramente Porque Satanás Tuvo En 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 O sea Él dice Pobre De Dios Lo que No Puede Ver A Dios No El Dios Pero No sé Qué Tan Cerca Y Él Dice Dios Sabe Cómo Están Las Cosas ¿Sí? Y Dios Sabe Quién Es Quién Y Ya Todos Conocemos Eso Y Entre otras Cosas La Pregunta Cuando Le Pregunta A Satanás ¿Cuál Satanás Has Considerado A Mis Siervo ¿Por? O sea Como diciendo Todo lo que Pesa Vale Oro Dice ¿Por qué Quiste? Le tienes Todo Porque Así es Satanás Por eso Se llama ¿Qué? El Enemigo El Acusador Porque Siempre Está Acusando Mira 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 Como Anda Y Ya Dice Perdón Déjame Que Estás Con Él Y Verás Amén Y Ya Sabemos Todos Los Lo demás Empieza Atacando Lo que Es De Todo Entonces ¿Qué encontramos Aquí? En Jó Uno Su Fidelidad Todo lo que Le pasó Yo Yo Había pensado En Mí Señor Si Esto Me Hubiera Pasado A mí ¿Quién Sabe Señor? Porque Satanás Llegó Con Todo Pero Reveló Lo que Había Dentro De Su Carácter Su Fidelidad Amados Cernos Dios Jesús Nunca Dijo Que No Ibamos A Tener Pruebas Pero Dijo Confí En Mí Yo He Vencido Al Mundo Y El Cristo Cualquier Problema Que Tengamos Lo Vamos A Superar En Su Nombre No El Problema Por Un Grande Que Sea Vamos Hermanos Por Un Grande Que Sea Va A Superar La Estatura De Nuestro Dios Él Es Poderoso Él Es Bueno Y Para Siempre Es Su Misericordia Por Siglo De Siglo Gracias Gracias Por La clase De Dios Que Tenemos Amén Dice un canto Aunque Algunos Anduren A otros Dioses ¿Verdad? Dioses De Madera Y De Papel Y De Todo Y De Barro Y De Todo Nuestro Dios Es Un Dios Grande Que Vive Y Reina Para Siempre Y Nosotros También Vivimos Entonces Reveló Su Fidelidad No Somamente En los Tiempos De Job A Tramés De Todos Los Tiempos Gente De Dios Ha Sufrido Persecuciones Muertes Marquillos Sin embargo Ambre Manecito ¿Qué es? Dice A mi Tigo Dice Nomás Venimos Dice Hay hermanos O hermanas Que nomás Vienen A Cristo Y se Vienen Como De En Su Carta Con Cualquier Cosita Se Deshace No Ya Dice Y Antes Dice Cuando Andamos De Borrax Allá Nos Peleábamos Dice Y salíamos Por debajo De Las De Las Puertas Y Hace Siguiente Vamos A Perdonarnos Sobre Andamos Borrax Y Vamos A Celebrar Otra Con Otra Cerveza Siempre Estoy Explicando Y Ahora Venimos A Cristo Y Nos Hacemos No Hermanos Tenemos Que Ser Fuertes Tenemos Ser Fieles Al Señor Aleluya Entonces Reveló El carácter Primeramente De Su Fidelidad A Dios Y A pesar De Todas Las Cosas Siguió Adelante Amén Y Todavía Su Esposa Que Se Ve Se Ve Se Había Pasado Con Interés Nada Más No Hay También Hay O Que Se Van A Por Interés No Solamente A Las Mujeres Pero Al Que Había Venido Todo Dijo Bueno Que Te Vaya Mujito Yo De Aquí Me Moro Que Pasó Con El Sufrimiento No Solamente Reveló El Carácter De De Su Esposa Reveló Lo Que Había Dentro De Su Esposa ¿Y Que Le Mostró Que No Mamá Que Le Mostró Que No Tenía Interés En Él Y Que No Quería Ser Pobre Amén Entonces Amados Hermanos Hay Gente Que Busca Dios O Que Sigue Por Interés Y No Por Amor Entonces Pues Eso Por Un Entonces Pues Repito Amados Hermanos El Sufrimiento Que Regenó El Carácter De Juan El Carácter De Su Esposa Amén Y Que Dijo Juan A la Última De Oídas Que Había Oído Pero Ahora Que Mis Ojos Se ven Mis Ojos Se ven ¿Cuándo Podemos Echir Eso Amén Señor Hacen Los grandes En A pesar De Toda La Lucha Aquí Puedo De La Victoria En Tu San Maravilloso Nombre Porque Hasta Aquí Me Has Ayudado Y Sé Que Lo Vas A Hacer Para Siempre Porque Para Siempre Es Tu Bondad Y Tu Misericuría Y De Generación En Generación Amén 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 Muy bien Entonces Amados Hermanos Remedió Remedió El carácter De Ro Y Vamos a ver ¿Qué dice El carácter? Exactamente Por las revelaciones anteriores Los versículos anteriores Están hablando de las visiones que Dios le había dado Y En cierta manera ¿Qué? Le vino un orgullo espiritual Y Y a mí Es Dios Reprende ¿Podemos decir qué? ¿Cuántas cosas hermosas Podemos decir Del apóstol Pablo? Muchas Fue Hombre de Dios Misionero Venió Hasta Europa En esos tiempos Duraba Merecen Viajando Del mar Por tierra Subiendo Persecuciones Fue Azotado Fue Impresionado Los hermanos Permiten A sus Fallas Amén Y Debido A las A las Revelaciones Que Dios Le había dado Le vino Un orgullo Espiritual Amén Hermanos El orgullo Espiritual No es bueno Delante De Dios Entre más Se manifieste Dios En nuestras Vidas Más Humildes Tenemos Que ser Amén Amén Porque Dios Dice que resiste A los soberbios Pero que pasa Con los humildes Engrandece A los humildes Cuando queramos Que Dios Nos engrandezca Si Amén Amén Si amén Pecemos Un poquito La Biblia Nos habla De un pasaje Muy importante Que tiene que ver Con esto Que debemos Que debemos Humildes No importa Que tan bendecido Sea un ministerio No importa Que seamos Cusados Grandemente Si no Si no Somos Humildes Jesús El Hijo De Dios Un día Después De caminar Una nueva Caminata Cuando sus discípulos Llegan A un hogar Y se le mangan Sus mangas Y dice Siéntense Y acá Un asistiente Vamos a llamar Y lo llena de agua Siéntense Porque le voy A nadar Los pies Que pasa No 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 Hermanos No se mantengues No hay En esos tiempos Hermanos Usaban Una especie De huanaches Y caminaban No por caminos No por carreteras Pavimentadas Llenas De polvo Y con la temperatura Que Siempre Hay En esos lugares Las temperaturas Son Este De muchas O mucho calor O mucho frío Entonces Imagina Un poco Veniendo Que Estudamos Viendo De pie Eva El hijo De Dios El salvador Del mundo Diciendo Diciendo Voy a la palabra Se daban cuenta ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Todos sabían En el mal Dios En el mal Vivo Que se Humanizó El hijo De Dios Dice que Por su palabra Provinces Todas las cosas Sí Amén Dice el apóstol Pablo Que siendo Dios Se desfocó de toda su gloria Y se humanizó Por ti y por mí Y por el mundo Alabar y bendecirlo sea el Señor Y bueno ya sabemos Una de las partes de esta historia Y que le dijo Vendo no al Señor Y que le dice Si no da este celular De la otra parte de la lengua de los que no da Alguien también habla por todas partes Amados hermanos Tenemos que ser humildes Aleluya Segundo punto Dios permite Repito El sufrimiento Para que Seamos humildes Ya lo leímos Vamos Sufrir por eso Porque le vino Con un orgullo espiritual Y que pasó con Pedro Ahí lo vemos Para evitar que Me volviera presumido Por estas Sufrir Las revelaciones Que están En el contexto Es decir Más arriba Ese es el propósito Que no se sintiera Que orgulloso Por esas revelaciones Por eso Dios Está humildad De la gloria Aleluya Aleluya Amén Dios te bendice No digas Dios me está diciendo Es porque soy Más bueno Que los demás No Si Dios es bueno Es porque es bueno Amén Porque es su naturaleza Si es Es por amor Ustedes y yo Somos productos Del amor de Dios En todo lo que podamos ver Sí Amén No No fueron nuestros méritos No No hubiéramos sido Muy buenos hijos Y puede que sí Haya sido así Pero Eso No impactó a Dios Ni sorprendió a Dios Fue un acto de gracias De parte de Dios Para salvarnos A ustedes A mí Y a mí Y al mundo entero Entonces amamos hermanos Y vamos a ver Amamos hermanos Y por qué Dios Permite eso Y por qué Pablo dice En esta ocasión Una esquina Y ya Después ya no habla de eso Porque él le dice Que Dios Lo restauró Si me estoy explicando Porque ya no menciona eso Es posible que el Señor Lo haya restaurado En esa área Amén Amén Entonces amados hermanos Pero no sé cuánto Tengo Porque aquí dice En el verso 8 Tres veces rojé al Señor Que me lo quitaba ¿Le puede subir? ¿Lo mando por favor? En el verso 9 Verso 9 Ok Pero él me dijo Te basta con mi gracia ¿No me? Pues mi poder Se prevenciona ¿Dónde? 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 ¿Cuántas veces ya no te digo Al Señor? Señor Ya quítame el dolor De la vida No me muere despacito Amén Señor Mira esto Mira A mis enemigos Destruyemos Nada justicia Porque así Una vez Los discípulos Le pidieron Manda fuego Sobre esa gente Perversa ¿No? Dice no Amados hermanos ¿Cuánto podemos decir Que en medio de todas Las circunstancias Que hemos pasado Podemos decir Que el Señor Amén Nos ha dicho Pásate Gracias 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 ¿Cómo? Pues mi poder Pero menciona En la debilidad Aleluya Oigan En la voz de Dios Que diga Señor Te pido mucha Vente Pero tú Tienes tu tiempo Y el Señor Nos va a responder Porque su palabra Nos está hablando Que siempre Por su gracia Nos va a sostener Amén Pero que ya Que estemos Y su nombre Para ser Dominicados Gracias Cristo No va a decir Basta Un poquito Porque todavía Tienes que Aprender más Amén Amén Y llegado El momento Que el Señor Va a estar Orando A lo más Bendecido Muy bien Entonces Termino con esto Por el tercer punto El sufrimiento Nos motiva A acercarnos Hasta los que No se acuerdan De Dios Por mucho tiempo Cuando están pasando Problemas Entonces Nos acercan A Dios Y Dios a veces Permite El sufrimiento Para qué Para que nos acerquemos A Él Para que nos acerquemos O no Por que hay Que la comunicación Que usted Si conmigo Para que Doblamos Nuestra Todavía Y le digamos Señor He sido Indiferente Me ha alejado De ti Por diferentes circunstancias Señor Pero Aquí estoy Señor Como le digo Pródigo Como la diga Pródigo Porque tú quieres Que me acerque A ti Porque Te interesa Que tengamos Una relación Con un Y todo Amén Amén ¿O no amén? Amén Entonces Amados hermanos El sufrimiento Nos acerca A ¿A quién? A Dios Hasta los hermanos Buscan Cuando tienen Sufrimiento Buscan a Dios Y muchas de las veces Esas vidas Son restauradas Y se acercan a Dios Y se vuelven todavía Más firmes En las cosas de Dios ¿Por qué? Porque han aprendido Que solamente En Dios Está la solución A los problemas Yo siempre He estado insistiendo Que hay cosas Que podemos manejar No creamos Hacer Lo imposible Lo imposible De pertenecer A Dios Sí Amén Amén Entonces Amados hermanos Vamos a hacer Nuestras partes Y dejemos Que Dios Haga la ley Amén Señor No voy a echar Tama Si voy a ser mi parte Confiando Señor Que Tú vas a estar Conmigo Y que voy a salir Adelante Amados hermanos Entonces Nos acerca A Dios Por diferentes razones Dios comete las cosas Cuando las personas Se han dejado de él Y ya está dicho Que solamente Él tiene palabras De vida eterna Amén Y Lo que dijo El apóstol Cuando la gente Se estaba yendo Le dice Si quieren Ustedes también Alguien le dijo ¿Verdad? Se acuerdan De Japón Señor Señor ¿A dónde vamos a ir? Si somos útil A la verdad Se viene De la vida Y aquí Entonces Aceptamos A Dios Para terminar Es imposible Esta noche Que no haya sufrimiento O haya sufrimiento En el mundo Por causa De la rebeldía De ser humano Por la guerra Si hay instrucciones En los papeles Por la rebeldía De ser humano Que su libre Albedrío Está haciendo Dos Esas cosas Un día vamos a parar Delante de Dios Pero Miren Nos estamos Haciendo mucho daño Amén Entonces Amados hermanos La invitación Es para todos Y para todos Si Te sientes desanimado Te sientes desanimada Porque sientes Que Dios nos te ama Porque sientes Que ya Dios te dejó Eso es mentira Ese pensamiento No es mentiroso Si Dios Yo sé que Como Pablo Nosotros te digo Varias veces Tal parece que No hay respuesta Pero Todo tiene su tiempo Amén Y el Señor Va a traer La respuesta A tu vida Y te va a dar cuenta Que tú aprendiste A crecer más En el Señor A través de esa vida Aprendiste a tener Una relación Más comprometida Con Dios A través de esa vida Amén Bien Y entonces Ahora Si podemos decir Que Es un movimiento Que a veces nos pasa En las veces Las luces Que estamos pasando Siempre es con un poquito A uno Que va Ahí tú vas a ver Si realmente Eres creyente o no Amén Y también te vas a dar cuenta ¿Verdad? Como vamos Que hasta se posa Los ojos Pero a través de todo eso Vas a mostrar Tu fidelidad a Dios Amén Señor Te seguiré Toda medida Ayúdanme Amén Quiero seguir Tu camino Fortalece El camino de lucha Amén Te seguiré Aleluya Solo Señor Que en esta palabra De tu siervo Vamos Lo aplique Adivina el Señor Perfecciona tu poder En este problema Que fue pasando Con mis hijos Con mis hijos Con mis hijos Negócios Relaciones Trabajo Que se yo Entonces Señor Te llevo Tienes productos Señor Pero yo sé Que tú vas A intervenir Pero mientras Señor Fortalece Dame tu poder Porque con tu gracia Me sostendré Y tu nombre Será puesto Muy en alma Amén Vamos a ver Gracias a Dios Hoy decidí Ser corto La peregrinación Y Gloria a Dios Pues lo mismo Cosa mía Cosa del Espíritu Tanto Y con esto Si vas tanto Amén Amén Bueno Gloria a Dios Porque De mi Yo creo De todo Amén Yo no le puedo Dar nada Es porque El Espíritu Está conmigo Y como yo le he dicho El bien que el Espíritu Me dice Es el día de conmigo ¿Qué voy a decir? Palabra de hombre Eso no cambia vida Entonces vamos a ponernos de pie En manos de Me gustaría Bueno A los libres A mi hermano A la pita A la mano 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 Que se queden Una media hora Vamos a tocar Algunos detalles Que son importantes De nuestra fe Vamos a hablar A la mano Amén Si También sería Buen vez La 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 ¿Qué Día hermana Este ¿Cuántas veces Nos cantamos Yo quiero Trabajar Por el Señor Cuántas veces Estamos cantando Diga hermanos Amén Pero cuando sean El tiempo de trabajar Y toman Trabajar Trabajar En la niña En la niña Del Señor Hermanos Hermanos Dios los ama Él que es la casa limpia Amén Entonces Amén El camino ¿Verdad? Al creyente Aunque a veces Tienen Muchos años De las cosas de Dios Pero entonces Se te ha enseñado Disipulando ¿Qué es lo que es ser? ¿Qué es lo que es ser? Un discípulo Amén Que se quiere Un saludo No va a ser mucho Pero son Importantes Porque yo Lo que es Amén O algunos hermanos Aquí ya hacen Pero tu presente Le va a estar con cada uno Y con cada familia Aquí Señor Representar Así que Llévalos en paz Dale fuerza Para descuplan Deberes de tu trabajo Dale sabiduría Dale sentimientos Que donde quiera que estén O estemos Pongamos tu nombre En el nombre Tu otro En el santo Maravilloso En el nombre De tu hijo Jesús Que tengamos Un bien eterno En llevar ¡Pongamos! ¡Pongamos!